hoy en remedios y caseros te vamos a explicar qué es el tofu cuáles son sus beneficios y cómo se prepara y además te vamos a explicar cuáles son las contraindicaciones de su consumo así que no te vayas a marchar porque ya comenzamos hola hola muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros hoy te voy a hablar sobre el top no sabes qué es el topo no pues mira yo te lo voy a explicar mira el tofu es un alimento elaborado a partir de la soja es muy rico en proteína vegetal y muy bajo en grasas no contiene gluten ni lactosa además es un ingrediente que nos aporta muchos beneficios para la salud el tofu y como ya te he explicado es un alimento de origen vegetal que se elabora mediante el procesamiento del grano de la soja de un modo parecido al del queso de vaca este alimento de nombre japonés que no contiene leche es muy habitual en las dietas vegetarianas y en la cocina asiática y gracias a su alto contenido en proteína el tofu es un buen sustituto de la carne además se puede cocinar de manera parecida no obstante hay que tener siempre en cuenta cómo hacerlo de la manera correcta para que lo podamos digerir bien mira el tofu es un alimento vegetal y ideal para obtener energía además nos ayuda a prevenir la anemia y protege nuestra salud cardiovascular y del mismo modo fortalece nuestros huesos el tofu también conocido como queso de soja es un producto vegetal que se ha hecho muy popular en todo el mundo por su alto contenido en calcio proteínas de alto valor biológico se trata de una comida de origen oriental y específicamente de la china y que además hoy es popular en occidente por los múltiples beneficios que nos brinda al organismo y es que gracias a sus propiedades nutricionales lo destacan como un aliado para nuestra salud y no sólo porque ayuda a prevenir enfermedades sino porque apoya también las funciones de muchos de los sistemas del cuerpo por otra parte su consumo ha generado controversia por los efectos adversos de la soja en algunos pacientes pero quienes no tienen problema de ingerirla obtienen muchas bondades al incluir este producto en sus dietas así que teniendo en cuenta que muchas personas aún desconocen el tofu a continuación quiero compartir contigo seis propiedades principales y en los casos en que es mejor no tomar tofu así que préstame atención porque paso a detallarte los mira protege la salud cardiovascular ayuda a controlar la glucosa en la sangre también mejora la salud ósea aumenta el nivel de energía ayuda a perder peso y también ayuda a prevenir la anemia bien ahora seguramente te estés preguntando cómo se consume el tofu pues mira yo te lo voy a explicar así que atiéndeme y te puedo decir que su aspecto es parecido al del queso fresco y en muchos lugares se le conoce como queso de soja no obstante en ningún caso deberíamos consumir este alimento crudo ya que comer tofu sin cocinarlo sería como comer legumbres crudas por tanto resultaría muy indigesto e incluso perjudicial para nuestra salud así que la mejor manera para consumirlo siempre es hervirlo durante 10 minutos para eliminar los antinutrientes y a continuación cocinarlo a la plancha o frito y es que una vez que está hervido también podemos triturarlo con otros ingredientes para elaborar salsas cremas y batidos como por ejemplo podría ser una mayonesa vegana sin huevo así que recuerda no consumir este alimento nunca crudo sino que tendrás que hervirlo durante 10 minutos para eliminar los antinutrientes y a continuación cocinarlo como te he dicho a la plancha o frito muy bien como te he mencionado al principio del vídeo hay algunos casos especiales en los que no es conveniente ingerir este alimento si bien no se pueden negar sus beneficios tampoco es bueno ignorar que pueden provocar algunas reacciones adversas así que te puedo decir que no está recomendado para los pacientes con problemas de las tiroides ya que contiene una sustancia llamada goitrógenos que al asimilarse inhibe la producción natural de sus hormonas también está contraindicado su consumo en el caso de reacciones alérgicas en este caso se debe de suspender siempre su consumo aunque es poco común algunas personas son intolerantes a la soja y tras ingerirla presentan erupciones cutáneas y malestares digestivos y recuerda no debe de consumirse nunca de manera excesiva dado que puede causar inflamación y pesadez bueno bueno amigos espero que el tema de hoy os haya sido interesante un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme escuchado nos vemos en el próximo vídeo claro si tú quieres chao chau 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 Gracias por ver el video.